Nos vamos, la partida tan triste de Claudia Schuller, 35 años, capitán y portero de la selección de hockey sobre césped mundialista. Cariños para la familia también, abrazo en momentos de mucho dolor. Tenemos sobre 30.000 personas acá en el Estadio Monumental, la bala lateral lo tomará Robert Rojas para el equipo de Barros Esqueloto, Balbuena, Gustavo Gómez, Balbuena. El pelotazo largo busca Ábalos. Respuesta de Ben, acá está Brunetton. Le llamaba un falso a Victor Felipe Méndez, Vidal, Gary, Marcelino. Este es Maripan. La respuesta es con Pablo Díaz por este otro sector. ¿Qué público tenemos en el Monumental, Claudio Bustidos? Unos 35.000 y llenándose porque sigue llegando público aquí al Monumental. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! El pelotazo largo, el gol profundo para Ben, el pico Brunetton. Y acá está Anthony Silva yendo al piso. El portero que actúa en el fútbol mexicano en el Puebla. La pelota para Guillermo Soto. Acá está el hombre que actúa en el fútbol argentino. En el equipo del Globito. La querida Pablo Díaz. ¿Para dónde va? Dice Marro de Esteloto y será lateral. Jugará Paraguay por este otro sector. Espera Avalos también en CISO. Acá está Junior Alonso. Quien va a introducir el fútbol para la selección paraguaya de fútbol. Arriba el hombre, arriba Díaz. Arriba Pablo Díaz. Alonso. Uo, Faura, Diego Gómez. Un enfocón de Soto. Tiro libre frente al banco. Guaraní jugará Paraguay. Sí, el que queda más complicado es Guillermo Soto. Fue cabeza con cabeza. Gómez en el piso todavía sentido. Soto lo mismo. Acá está. Carga por atrás y es Soto. El que le da la cabeza al volante del conjunto paraguayo. Habrá tiro libre para la selección paraguaya de fútbol. Está en CISO frente al balón. La acomoda también Matías Rojas al hombro de Racing. Hay dos en la barrera. Vuelve todo Chile. Es muy joven el partido con sobre 30.000 personas a que en el estado de monumental. Los gritos de Bravo. La pelota va a caer al punto. Verá, cabezazo. Arriba de Ábalos. El que actúa en el fútbol brasileño. El capitán número de Palmeiras. Malbuena. Rojas. Y el toque de descarga buscando a Villasante. Espera a Cubas. La balda por este otro sector para Encía. Julio César en CISO. Le persigue Soto. Julio César le va a pegar. El caracoleo. Se dieron a Valles. Se va a meter en el semicírculo. Le pegó abajo. El fútbol lo sabe. Esos compañeros lo reprochan que no había dado pases. Y le queda a Víctor Felipe Méndez. Gabriel Suazo. Bridgeton. Siempre ven. 17. Abajo. Da rebote. El portero Silva. En 17 minutos. Primera llegado es Chile. Ya habíamos señalado que el pelotazo largo para Britton Díaz. Es lo más destacable en términos del armado del conjunto chileno. Vidal. Bien, bien, bien. Quiere construir Chile con Gary Medell. Vidal con bonos de externo para Gabriel. Quiere provocar daño Chile para que el sector acabe esta. A ver. Última línea. El más peligroso en Chile, Ben. En 19 minutos del primer tiempo han sido dos de Britton Díaz. Ya apostamos todos por la izquierda, que es por donde realmente está llevando peligro Chile. Recordemos que en teoría Chile tiene dos atacantes, que son Britton Díaz y Diego Rubio. Tiene que proyectarse Marcelino por el otro sector. No lo ha conseguido cabalmente y por lo tanto la presión la establece Chile por el lado del jugador del Blackburn Rovers. Felita, Felita. La infracción. Uno. Pero estaba cerca el árbitro Suns al Brasilino y será tiro libre. Opción para Chile. Hay dos en la barrera. Está Marcelino. El otro es Javi, ¿cierto? Así es. Rubio, Pablo Díaz, Ben Brunetton en el área. Marcelino con efecto. Cabezado. ¡Gol! 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 El chileno. 24 minutos de verdad. Había arrancado bien Chile. Pero Chile le da de la propia medicina a los paraguayos. El fuerte de los guaraníes. El jugador vino con dos grandotes. No es tan alto, Pablo Díaz. Todos se fueron con Maripan. El centro flojo, llovido. Arriba triunfó en las alturas. No es como que si una fuerte extraña lo levantara al hombro de River. La pelota vino llovida y Pablo Díaz se elevó por los cielos. Le metió el cabezazo. Picó y bateó a Silva. Se abraza a Chile. Y a vos una leve sonrisa. Alexis Sánchez, 25 del primer tiempo. Anotó Pablo Díaz para Chile. Ojo que viene Ábalos. Que se cambió de perfil. Acá está Ábalos. El centro. ¡Bravo! Y es gol paraguayo. Asoma Rojas. El número 8. Se trocó Ábalos con encisos. Fue Ábalos por la izquierda. Y fueron todos los chilenos corriendo hacia atrás. En un pase de la muerte. Repel en primera instancia. Bravo. Pero en segunda. Matías Rojas, el hombre de Racing. Lo empató Paraguayacán. El Monumental está 1-1 al partido. Claro, ya le tenían tomada la mano a Enciso. Cuando aparece Ábalos. Que tiene un metro 90. Que sencillamente descompone al fondo defensivo de Chile. Que logra meter ese centro. Pero aquí Rojas en doble instancia. Y ante el zapatazo. Que había tapado Claudio Araú. Logra la segunda pelota. Para marcar el empate del cuadro paraguayo. Sorpide Méndez. Ahora tiro libre para Paraguay. Para quienes no recuerdan a Ábalos. Jugó en Concepción el año 2013. Y el balón abajo. Ábalos, Ábalos, Ábalos. Embudece el Estadio Monumental. Nos entraron otra vez. Muy fácil. Ahora desde la derecha y Ábalos. Ábalos por dentro. Finiquita abajo. Chile 1, Paraguay 2. Anotó Ábalos. Gabriel Ábalos. Le pedirá más a Marcelino. Acá está Núñez. Cabezazo. Maripán. Acá está Silva. Y Maripán gana entre tres. Lo que habla de la capacidad aérea de Chile. Ahí está. Maripán forcejeando. Y logra meter el cabezazo. Pese a la posición de Balbo. En el defensa de Corinthians. Arturo. Buscando. Alexander. El hombre de la Católica. Aravena. Le de vuelta está. Bonito. Aravena. Entró con personalidad al chico. Alexander Aravena. El 1-2. Y la pelota se le escapó. Juzgó para Alexis. Alexis Alexander llegó a profundo Chile. Y la buena noticia es que establece sintonía de inmediato con Alexis. Que está centralizado. Vemos a Marcelino por el otro lado. La pelota que le sirve a Alexis es muy buena. Pero ese engancha se le va muy largo a Alexander Aravena. Que tiene toda la intención de abrir la cancha por el sector izquierdo. Y convertirse en la pesadilla de Robert Rojas. La respuesta es de Maripán. El pase es peligroso. Maripán. Alexis Sánchez. El palo. El vertical. Miren el auxilio de Silva. Bonito pase. Es lo que tiene que buscar más Chile. El pase filtrado. Sánchez se sacó a Silva. Y el vertical derecho. Miren el auxilio del portero. Bonita ha llegado a Chile. El 56. La vemos. Es gran pase de Suazo. En profundidad. Le gana en velocidad. Que es la manera que tiene Alexis de derrotar hoy día los centrales del conjunto paraguayo. Que son grandotes, pesados, masacotudos. Y cuando la pelota buscaba el arco. Sencillamente, caprichosamente, el poste la desvía. Son buenos momentos de Chile. Fíjate que de repente habíamos puesto muchas fichas en la dupla de Alexis con Ben. Pero, ojo con Alexandra Lavena. Que se ha entendido a la perfección con Alexis. Víctor Felipe Méndez. Soto, el exombre de Balestino y en Argentina. Acá está Guillermo. Golón. Era pedazo de gol ese partido Soto. El lateral derecho. Que picó, que tomó la diagonal. Y pasó por sobre el arguero de Silva. Llegó, avisó a Chile. Demasiado solitaria a Ábalos. Se tuvo que jugar la individual nomás. Y le digo, pésimo, me surba. Pero la pelota que pierde Gary Medel es preocupante. A ver. La estadística cristal de la posesión. Arriba Baldeza. Golón. Golón. De Chile, 74. El distinto. El que lleva 18 años en Europa. Más maduro, maravilla. La bajó. De pronto, cualquier otro jugador apuraba. Levantó la vista. Se frenó, pensó antes que todo. Le metió abajo. Lo empata Chile. Anotó maravilla. Anotó Sánchez para la roja y el 2-2. Qué mérito de Alexander. Sí, y cómo se equivocan los centrales. Baldeza está estupendo para apurar esa pelota mediante golpe de cabeza. Después del desborde a la vena. Se equivoca Rojas en el cabeceso. Y ahí está. Fantástico, Alexis. Para amortiguar, para esperar, para entrar en el momento oportuno. Mira cómo lo saca. ¡Gracias! Hay falta, me parece, de Morales en contra de Gary Medell. Es de Medina. Es de Medina, el 17. Se juega Rojas también en Paraguay, ¿cierto? Ojo. Hay Rojas. Hay Rojas para Pablo Díaz. En Chile. Y me parece, extraoficialmente, que roben Rojas. Por ese encontró. Qué necesario todo, ¿eh? En el momento que Chile, digamos, no había encontrado su mejor forma cuando tenía controlado el partido. A la extraordinaria posición que ha logrado en el segundo periodo. Le estaba agregando una cota de profundidad. Muy bueno el ingreso de Alexander de Aravena. Increíble. Increíble lo que había hecho Alexis Sánchez en el segundo tiempo. Para un partido que se acerrera, van a ganar los paraguayos nomás. El que enciende todo es el capitán de los paraguayos, Gómez, tras la caída de su compañero. Ya veremos la falta de Medell. Sosa, Sosa y Gómez son los impulsados. Ramón Sosa que había entrado recién. Hay tres en la barrera. Maripan Valdés y Vidal. Si le da Medina podría ir a portería, pero le va a dar un diestro. La prota puede ir arriba. Gómez, el capitán, y será fútbol para Chile. Vidal. Adelantamiento de Maripana. Buenos momentos de Chile. Este es Suazo. Sánchez. Gabriel en el área. Está bien. Un rebote. Al piso Diego Valdés. Y llegará Alexis. Y llega Alexis. Hay un rechazo. Malbueno y se retira o de esquina. Corner para Chile. Lo va a tomar Alexis. Sánchez. ¡Uy! ¡Gol! ¿Quién más que tú, Alexis? Cuando se acomodaban las marcas Cuando daba instrucciones Anthony Silva Cuando algunos paraguayos reclamaban Que la pelota se había ido Porque la construyó el propio niño maravilla El maravilla que importa El maravillazo Alexis Se animó Sánchez así como en tocopilla Y le metió mucho efecto Se había sorprendido Anthony Silva La figura del partido Sánchez para el 3 a 2 Qué animada Alexis Olímpico Iba adentro y se quiere morir Silva El autogol del portero paraguayo Chile 3, Paraguay 2 Qué animada de Alexis Qué maravilla Lo tiene de casero La cual es que le hizo lo mismo a Asunción Que aquella vez que Chile ganó Con las últimas clasificatorias En el defensor del Chaco Alexis saca un Tiro de esquina desde la izquierda Y sorprende al portero paraguayo Y es autogol Y es autogol A ese que le dan Veía pocos minutos en la Católica Lo reitero Lo de Jaime García Fue clave Muy un lento Señoras y señores Amigos de Chile Viziona Primer triunfo De la selección Con Eduardo Berizo Le ganó A Paraguay 3 a 2 En los 25 Abrí la cuenta Pablo Díaz En los 32 Matías Rojas La empataba Aumentaba para Paraguay Gabriel Ábalos Ingresó Sánchez La figura del partido En los 75 2 a 2 Y en los 93 Alexis Y el triunfo chileno Aumentaba De la selección Aumentaba Piendo No 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 No